¿Podemos ir con la conexión vía Zoom con Daniel Oliveira? Hola Daniel, bienvenido. Bueno, estamos con Daniel Oliveira, que es el director, periodista, director del diario El Argentino, de Buenos Aires. Bueno, esta es la primera experiencia que tenemos con Daniel. Lo hicimos en un acuerdo telefónico. Dijimos, che, ¿qué te parece si hacemos una columna sobre la principal noticia a nivel nacional? Y Daniel, con esa predisposición, me dijo, dale, lo hagamos. Y bueno, ahora, este es lo que ayer era un sueño, hoy es una realidad. Así que muchas gracias, Daniel, por esta disposición. Gracias a ustedes, porque a mí me parece que desde Buenos Aires y desde el interior hay que dar puentes, hay que acercarse más, hay que hacer coproducciones. El país es uno solo, pero muchas veces estamos muy alejados. Bueno, el punto, porque la idea base era analizar un poco la información del día. Y hoy, para analizar la información del día, tenemos que apelar a la palabra tensión. Tensión alta que estuvo dada mañana en el Congreso con un presidente, Alberto Fernández, que hubo momentos ásperos, duros para con la Corte, defendiendo a Cristina, pero que al mismo tiempo no dio una señal clara de si va a ir a la reelección o no. Porque se despidió de una manera que parecería que no. Se despidió, como diciendo, bueno, este es mi último discurso de apertura de sesiones y yo cumplí, cumplí con muchas de las cosas que me propuse, pero no dio la sensación de una persona que está embarcada en una reelección. ¿Y por qué digo tensión? Porque a las 5 de la tarde, a las media 5 de la tarde, un incendio en la línea de alta tensión de Campana General Rodríguez dejó afuera del servicio programado, ¿no? A Tucha, la central de Tucha, a Tucha 1, y un 40% del país está, estuvo, no sé por cuántas horas, estará sin luz. Es una noticia muy fuerte, muy de actualidad. Para fortuna, pareciera que el incendio fue controlado, pero esos mecanismos energéticos no son fáciles. Así como se desarma y las centrales salen de operación, bueno, ponerlas en operación también llevan unas horas, ¿no? Y con este calor, este clima, es un dato, es un dato del día. Es un, para mí es un sabotaje, digámoslo, como estás mencionando, de ese atentado contra la línea de alta tensión, que afectó en este caso la estación a Tucha, ¿no es cierto? Es, se puede leer como un atentado. Sí, todavía es un poquito prematuro para decir que fue un atentado. También pudo haber sido producto de hechos fortuitos, pero lo real, lo concreto, es que provocó un cimbronazo, porque hay varias provincias, está Río Negro, está San Juan, está un pedazo del conurbano, un poco de Cava también sin luz. Es decir, Córdoba, Córdoba, la segunda provincia en población, también está sin luz, o buena parte de Córdoba, no toda, pero de una parte. Darío, la segunda noticia importante fue la aprobación de la ley de moratoria previsional. Gran noticia, gran noticia, con una doble lectura. Por un lado, la mejor noticia para 800.000 personas, mujeres y hombres, que no podían cuidarse, sencillamente porque, por múltiples motivos, no habían podido acumular la totalidad de sus aportes. Esto era una verdadera justicia, porque esta gente necesita jubilarse, pero bueno, por la fortuna de ellos, ayer se aprobó, ayer a la noche se aprobó la ley, van a poder comenzar con los trámites, ANSES tiene todo preparado, porque había una demanda muy alta, ¿no? Pensemos que la oposición había bloqueado en diciembre la sanción de esta ley. Y ahí también hay otra vista, otro punto a tener en cuenta, es que el gobierno, el oficialismo, tuvo un gran triunfo. Un gran triunfo parlamentario porque, pensemos que, desde que comenzó la ofensiva oficial contra la Corte Suprema, la oposición le había bloqueado sistemáticamente las secciones del Senado. El Verano estuvo el Senado, estuvo el Senado, el Congreso estuvo paralizado, especialmente el Deputado, donde la oposición tiene o tenía mayor cantidad de votos. Ayer, con un trabajo que llevó varias semanas, el oficialismo reunió 134 votos, es decir, 5 más por encima del cuero. Esto lo logró con 17 votos de distintos bloques parlamentarios, la izquierda finalmente bajó el cuero. Es decir, una alianza muy interesante que le permite al gobierno pensar que por ahí, en las secciones ordinarias, va a tener una dinámica distinta. A partir de ahora, ya no se puede explorar la oposición, le bloqueó sistemáticamente todas las leyes al gobierno. A partir de ahora, me parece que encontró una salida, una vuelta. Bien, Daniel Oliveira, bueno, muchísimas gracias entonces por este informe. Vamos a estar, si es posible, todos los miércoles con este informe directo desde Buenos Aires, desde el diario El Argentino, ¿no? Que lo pueden, obviamente, lo pueden leer en la web. El argentino... En la página web, elargentinadiario.com.ar Bueno, el argentino tiene una particularidad, es el único de los 10 diarios que es gratuito, el AMBA, es el único diario que está aquí. Mirá vos. Muy bien, Daniel Oliveira, nuevamente, muchas gracias por este contacto y vamos a seguir, por supuesto, el próximo miércoles. El próximo miércoles me tendrán ahí. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Un saludo, gracias. Gracias.